Aleluya, gloria, santo es el Espíritu Santo Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los temores y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los temores y calma la tempestad Yo le alabaré, yo le alabaré